Hola, soy Santiago Botas de Gestión Empresarial Rentable. Estoy en un local en La Haina, Maui, una de las islas de Hawái, en donde venden básicamente perlas, son productores de perlas, y tienen una joyería. Pero lo que te quiero mostrar hoy es la estrategia de venta de lo que es un upsell. Esto es una venta adicional que muchas veces, en realidad siempre, esta venta adicional tiene un monto superior a lo que es la venta original. Te cuento cuál es el gancho, la oferta que hace que los clientes entren al local. Y es esta, mira. Dice, perlas en su ostra, 15 dólares, por lo menos una perla en cada ostra. Y acá abajo tienen un recipiente con las ostras. Entonces cada cliente puede elegir la ostra. es como un juego de azar. Puede elegir la ostra que quiere. Y acá una señora, la que atiende, nos va a explicar todo el sistema. Bueno, acá hay unas chicas haciendo lo mismo. Entonces, lo que te quería contar es el sistema que utilizan. Entonces, una vez que el cliente elige la ostra, la abren frente a él, encuentran cuál es la perla que hay adentro. Y acá ya hay una tabla que inventaron con la personalidad de cada perla. Y te dice, de acuerdo al color, si es blanca, si es, perdón, negra, verde, azul, es distintas cosas. En fin, es toda una mentira. Pero, bueno, en fin, sabemos que las perlas no tienen personalidad. El truco es que la gente entra a comprar la perla de 15 dólares. Acá están. Y fíjate, una vez que es como que hacen tres golpes, es un ritual como para dar suerte. Tocan la campanita, que eso sirve también para atraer clientes. Entonces, abren la ostra. ¿Y qué es lo que le dicen? ¿Qué es lo primero que le dicen al cliente? ¡Wow! Te tocó una ostra gigante. Esto no es una ostra de 15 dólares, es una ostra de mucho más. Perdón, es una perla. No es una perla de 15 dólares, es una perla de mucho más. Tuviste una suerte bárbara. Te la limpian, te cuentan la personalidad de la perla. ¿Y qué hacen después? Ahí nomás te ofrecen la venta adicional, el upsell. Te dicen, ¿qué vas a hacer con esta perla? Claro, las chicas entran y dicen que quieren una perla. Total, 15 dólares una perla es barata. Pero después, en definitiva, una perla es una bolita. Te la metes en el bolsillo. Te das cuenta que el gasto que acabas de hacer no sirve para nada. Y encima, te convencieron de que la perla, en vez de 15 dólares, cuesta 50. Con lo cual, decís, bueno, ya que tengo una perla que vale mucho más de lo que pagué, vamos a hacer un gasto adicional para mostrarla, para lucirla. Y ahí es cuando viene el negocio real de esta empresa. Ahí te empiezan a ofrecer. El anillo más barato cuesta 70 dólares. Recién, una pareja entró. Yo no digo que todo el mundo entre con la idea de llevarse las ostras en el bolsillo. Pero, sin duda, mucha gente lo hace y termina, empieza, entra por 15 dólares y termina gastando quizá 100 dólares. Te diría el mínimo, ¿no? Recién una pareja entró, compró dos ostras, sacó a las dos perlas, compró un anillo total, 470 dólares. Frente a mí, frente a mí pusieron los 470 dólares. Se la llevaron en el momento, le hicieron dos agujeritos, se lo pegaron con resina y chao, se la llevaron. En 15 minutos, 470 dólares. Y, en definitiva, una perla no es como un diamante. Pueden producir todas las que quieran. Así que no hay una escasez. No hay una escasez de decir, si vendo demasiado me quedo sin producto. Porque, en definitiva, es un producto animal. Pueden criar todas las ostras que quieran. Así que el negocio es fenomenal. Y, además, esta estrategia, quizá hay algunos clientes, no muchos, realmente son, te diría que menos de la mitad, que se llevan solamente la perla. La perla, perdón. Pero, yo te voy a mostrar una cosa. En la cuadra esta... En esta cuadra, acá al lado, hay otra joyería. ¿Cuánta gente hay? Ok. Ya entendiste, ¿no? En la de la ostra de 15 dólares, ¿cuánta gente hay? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Los clientes atraen clientes. Entonces, aunque algún cliente compre exclusivamente la perla y se la lleve en el bolsillo y gaste 15 dólares, en definitiva, ese cliente está trabajando de carnada gratuitamente para nosotros. ¿Ok? Entonces, ese es el poder del upsell. O sea, la posibilidad. Y no creas que el upsell es venderle algo de 10 dólares a alguien que compró... O sea, no es, no es, ¿cómo decirlo? Venderle la funda del palo de golf al tipo que compró el palo. Que compró un palo de 200 dólares y le vende la funda a 15. No. Muchas veces es al revés. Es venderle el palo al que compró la funda. En este caso, a la persona que compró una perla de 15 dólares, le ofrecen un anillo de 350 dólares para colocar la perla. Convenciéndolo de que la perla, en realidad, no cuesta... No es una perla de 15 dólares, sino que es una perla de 80 dólares porque tuvo una suerte bárbara y porque el color es rarísimo y porque la medida es enorme. Entonces, es genial. Todo el sistema es genial. Yo conozco este negocio desde hace... ¿Cuánto? 15 años. 15 años. Siempre funcionó. Siempre funcionó bien. Así que, fíjate lo que es. Está lleno. No dan abasto. No dan abasto. Mirá. Y la señora me iba a mostrar cómo se hacía todo el procedimiento, pero no puede. Estuvimos esperando a que se vacíe el local, pero es algo que nunca ocurre y son las 9 y media de la noche. Y acá, en Estados Unidos, 9 y media de la noche es tarde. ¿Ok? Bueno, espero que te haya servido esta información para que la apliques en tu negocio. Para que no tengas miedo de hacer ofertas agresivas buscando el upsell. ¿Ok? La venta adicional por un valor mayor. ¿Ok? Perfecto. Bueno, soy Santiago Botas de Gestión Empresarial Rentable desde La Jaina, Maui, Hawái. Y para más información sobre gestión empresarial, suscríbete a mi canal de YouTube y también ingresá a www.gestionempresarialrentable.com tengo unos regalos para vos que te van a encantar. Así que ingresá ahora. Chau.